En la línea telefónica, José Luis Obando Patrón, presidente estatal del Partido de Acción Nacional. Pues así han de estar ustedes, ¿no? Como nosotros aquí entre la rebatinga, viendo el tema electoral que es verdaderamente apasionante. José Luis Obando, ¿cuál es tu lectura después de estas elecciones? Muy buenos días, David, muy buenos días, Pati. Primero que nada, un saludo a todo su auditorio, a todo su auditorio. Siempre es un gusto estar aquí informando. Muchas gracias. ¿Qué te pareció el resultado que obtiene Acción Nacional? El día de ayer, Ricardo Anaya sale a decir que han ganado tres de las elecciones en tres estados. Sin embargo, hoy por hoy se han confirmado solamente dos. ¿Cuál es tu lectura del resultado electoral para Acción Nacional? Bueno, como hemos podido escuchar a sus invitados, cada parte da su punto de vista de acuerdo al enfoque que le está dando. Ahora sí que cada quien lo ve desde el cristal donde le toca estar, ¿no? Bueno, mira, siendo muy objetivos, lo que nos toca revisar en el PAN es, especialmente empiezo con lo negativo, el Estado de México, un lugar en donde el PAN había tenido una alta votación en otras ocasiones, en donde ya en un momento estuvimos a punto de ganar la gubernatura con José Luis Durán hace ya algunos años, y hoy hemos tenido, lamentablemente, una caída a un cuarto lugar. Ahí hace falta que el partido haga una revisión a fondo, que se revise el trabajo de la estructura, y, por supuesto, que se haga una siembra, que se empiecen a sembrar nuevos liderazgos y que se haga un trabajo para el camino que viene. Yo creo que cada entidad tiene una historia diferente y, en este caso, el PAN tiene que reescribir su historia en el Estado de México. En las otras tres elecciones en donde participó el PAN, pues nos fue muy bien. Ganamos casi dos a uno en el Estado de Veracruz, en votación en los municipios. Es el tercer Estado más grande del país. Ganamos la gubernatura de Nayarit. Y, en este momento, bueno, hasta anoche nuestras actas nos decían que ganábamos también Coahuila. Sin embargo, el PREP nos arroja ahorita un resultado que vamos un punto porcentual abajo. Seguramente esto tendrá que revisarse ya en la mesa en las siguientes horas para que quede claro, pero, a fin de cuentas, el PAN está en la pelea por la gubernatura en Coahuila, si no es que está encabezando. Entonces, para el PAN es una muy buena jornada. El PAN, desde el 2015, ha venido obteniendo triunfos históricos. Si se confirma el caso de Coahuila, el PAN estará llegando a la candidatura a la presidencia de la República del 2018, como nunca, gobernando 13 entidades federativas. Nunca habíamos gobernado tantos estados en una presidencial. Entonces, son muy buenos números para el PAN. Claro que no debemos confiarnos, no debemos nosotros de pensar que ya la tenemos en la bolsa. Hoy lo que hay que cuidar, pues, precisamente es la unidad interna. Hoy vemos algunos actores que tienen interés en la candidatura de la presidencia. Pues, empezar ahí a hacer sus señalamientos o buscando culpables o haciendo algunos puntos ahí de división. Yo creo que el PAN tiene que, el PAN y sus liderazgos tienen que enfriar la cabeza y celebrar los triunfos. Estamos contentos, pero también hacer un análisis, una reflexión de lo que debemos hacer para fortalecer la unidad y estratégicamente avanzar hacia la presidencia del 2018. Una de las críticas, José Luis, es, pues, obviamente que se haya ido hasta cuarto lugar, Josefina, en el Estado de México por la falta de una alianza. Pero esa alianza, pues, sí les retribuyó en Veracruz. Como bien lo dices, pues, están llevando a la mayoría por dos a uno, por lo menos, de las alcaldías. ¿Qué reflexión hay respecto a este tema y de frente al 2018? Porque a partir de hoy todo va encaminado hacia allá, ¿no? Sí, mira, yo creo que para mí es un secreto que ya el 2018 ya arrancó desde hace como un año, ¿no? Pero el tema de las alianzas, pues, es también muy relativo. Puedes tener una alianza con todo mundo y perder si no hiciste el trabajo previo. O sea, es una combinación de factores. Si el PAN y los panistas no habíamos hecho lo necesario previamente en el Edomex, pues, aunque hubiéramos hecho una alianza con todo mundo, a lo mejor no nos hubiera dado. En otros lugares hemos sido solos y hemos ganado sin problema. Tiene mucho que ver el trabajo previo. Tú no puedes llegar a una elección y pensar que vas a tener un resultado, pues, que se va a construir en dos meses o tres. Tiene que haber años de trabajo. Lo que sí queda claro es que el PAN es el partido que está en la pelea por la presidencia. Es el único partido que puede sacar al PRI de la presidencia de la República. Allí están los resultados. Por más que se quiera hablar de otras opciones, digo, menciono el caso de Nayarit, en donde hasta el Allín le ganó a Morena. O sea, realmente la excepción ha sido para Morena el Estado de México. En todo lo demás no está ni siquiera en la pelea. Por lo tanto, el PAN es la única opción viable de sacar al PRI de la presidencia de la República. Y en eso debemos de enfocarnos, debemos de centrarnos en lograr la unidad interna primero, en seleccionar los mejores candidatos y sobre todo en escuchar a los ciudadanos atender lo que nos están reclamando, resolver los problemas que en este momento les están doliendo y ser esa opción para ellos. Sobre todo el tema de la unidad, sí, ya será algo que tendrá que trabajar Acción Nacional, porque empiezan las voces, y tú lo decías, tú lo reconoces, me llama la atención el tema de que ya están pensando en la elección presidencial y hay voces dentro del mismo PAN que no hablan precisamente de unidad. Yo te preguntaría por Coahuila, ¿se las pueden tumbar ustedes al revolucionario institucional? El margen es muy cerrado. Yo soy muy reservado en los temas jurídico-electorales porque me tocó muchos años estar ahí de abogado del partido y yo quiero ser muy frío hasta que, como yo no tengo las actas en la mano, me cuesta trabajo dar una opinión, pero el margen es muy pequeño, el jurídico nacional del partido está de la mano con el jurídico estatal ya revisando acta por acta. Seguramente en las siguientes horas podremos tener una información más clara sobre lo que es posible hacer, el margen realmente es muy pequeño, no es lo mismo el punto de diferencia en Coahuila que equivale a 10 mil votos pasaditos a los tres puntos en Edomex que equivalen a casi 300 mil votos. Claro. Entonces, ahí se está haciendo la revisión muy objetiva, también debemos reconocer que en democracia se gana o se pierde con un voto, pero sí vamos a defender con todo cada voto que hayamos recibido. José Luis, muchísimas gracias, seguiremos en contacto conforme se vayan oficializando los resultados, como lo hemos dicho al resto de nuestros entrevistados durante esta jornada. Gracias y buenos días. Estamos a la orden, saludos. Gracias.